Bienvenido estudiante Lumen, hoy te mostraremos cómo realizar tu passepartout para la exposición de cierre. Para hacer tu passepartout necesitas los siguientes materiales. Un pliego de cartón forrado, una regla, un lápiz mina, un papel para tomar apuntes, corta cartón, masking tape y tu fotografía o ilustración tamaño carta. Primero que todo, debemos medir nuestra fotografía o ilustración y tomar los respectivos apuntes. Sumamos a cada lado 8 centímetros y estas serán las medidas del passepartout externo. Ahora tomaremos las medidas en el cartón forrado. Recuerden que es muy importante medir desde cero hasta, en este caso, 38 centímetros y dejar una pequeña marca en dos lugares distintos. Para así, unirlas con una línea recta. Ahora mediremos el otro lado en 28,3 centímetros. Debemos realizar pequeñas marcas para trazar la línea recta. Cortamos el rectángulo de marcado para tener una superficie de trabajo más abarcable. Recuerden que para cortar debemos fijar nuestra regla en la línea marcada. Por lo tanto, tomamos nuestro tip-top, sacamos el seguro y cortamos. También sugerimos no cargar tanto el tip-top para no dañar nuestro cartón forrado. Ahora que ya cortamos nuestra superficie externa, cortaremos la ventana. Para hacer esto, debemos trabajar por el otro lado del cartón. Desde un extremo, medimos 5 centímetros y marcamos las líneas. Tenemos que repetir exactamente lo mismo para los cuatro lados del cartón. Recordemos que nuestro rectángulo interno es la ventana. Nuestro rectángulo interior es nuestra ventana. Es importante que para cortar, empecemos en una esquina, cortamos y terminamos justo en la otra. Y así repetimos el mismo proceso para todos los lados. Y recordamos no cargar tanto ni la regla ni el tip-top. Cuando ya terminamos de cortar y afinar los últimos detalles, obtenemos nuestro passepartout. Ahora colocamos passepartout mirando hacia abajo y pegamos nuestra fotografía o ilustración, tamaño carta, con masking tape. Debemos asegurarnos que se encuentre derecho. pegamos todos los lados de la fotografía para finalizar nuestro trabajo. Y queda listo nuestro passepartout para nuestra exposición de sierra. Te recordamos que al reverso de tu passepartout debes poner los siguientes detalles. Tu nombre, la fecha de exposición, el profesor y el taller. Con estos datos ya ingresados, puedes terminar tu trabajo. Y ya esperemos que no me abra, ni nada. Y estiv decisivo de estar un poco de趍AY.